Un viaje de pesca puede ser una experiencia relajante y divertida, especialmente con algunos amigos. Pero para un grupo de amigos pescadores, un viaje de pesca al día del año nuevo se convirtió en una cita con el destino que te hará temblar lo suficiente como para causar un terremoto. Echa un vistazo.